Este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor, parte tu pan con el hambriento, dale posada al peregrino, acoge al emigrante y extranjero, este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor, abre las cárceles injustas, libra a los presos, y oprimidos, y rompe las cadenas y los cepos, este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor, mira al Señor que está escondido, sale a tu encuentro en los hermanos, y rasga el corazón y no el vestido, este es el ayuno que agrada al Señor, esta es la sincera conversión, este es el ayuno que agrada al Señor.